Ponme ese disco El único que quiero, ya no quiero rareza El disco que habla de amores De dolores del alma Y de pasiones sufridas Donde nunca hubo calma Ponme ese disco, el disco que tú sabes El que me llega al alma Porque habla de pesar Ponme ese disco, el disco de tristeza El único que quiero, ya no quiero rareza El disco que habla de amores De dolores del alma Ponme ese disco, el disco que tú sabes El que me llega al alma Porque habla de pesares Ponme ese disco pa' bailar Caserita, caserita, qué bueno que estás Ponme ese rico pa' gozar Rico, rico, rico pa' bailar Ponme ese 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 rico, qué rico, qué rico, qué bueno que estás Ponme ese rico, qué bueno que estás Ponme ese rico, qué bueno que estás Y hasta le bailar Y hasta le baila, bebé Yo quiero hacer como Ariel Yo quiero ser como él Porque todos los pollitos Están loquitos por él Si yo fuera como él Si yo fuera como Ariel Cuántas cosas iba a tener Hoy por hoy yo no las tengo Porque yo soy como Ariel Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Porque todos los pollitos Están loquitas por él Yo quiero ser como él Yo quiero ser como él Porque escribe Porque escribe, canta y baila Y hasta le goza un bebé Yo quiero hacer como él Yo quiero hacer como Ariel Porque todos los pollitos Están loquitas por él Si yo fuera como él Si yo fuera como Ariel Si yo fuera como Ariel Cuántas cosas iba a tener Hoy por hoy yo no las tengo Porque no soy como Ariel Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Porque escribe, canta y baila Y hasta le baila un bebé ¡Vamos! Como Ariel Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como Ariel Maestro Avillo Muchísimas gracias Por la oportunidad que me vuelve a dar usted Como Ariel Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como Ariel Oye, hace tiempo que consuelvo esta cante Y lo vuelvo a hacer otra vez Como Ariel Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser Cumpleaños feliz Que lo siga cumpliendo Y caraca aquí, aquí Como Ariel Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Yo quiero ser como Ariel Oh Yeah No, 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 no Yo quiero ser Y sigo gozando la vida Yo quiero ser, yo quiero ser como él Compañé, yo quiero ser Compañé, yo quiero ser Con toda la gente reunida Oye, donde este precioso pastel Hay que aplicarlo Allá Y sigo gozando la vida